¿Y cree usted que Su Majestad de Rey va a firmar la amnistía? No tengo la más mínima idea, pero le diré algo. Hay muchísimos millones de españoles, en mi opinión, que consideran la monarquía como un mal menor necesario. Es decir, la monarquía da estabilidad a este país y es infinitamente mejor que tengamos al rey Felipe, a que tengamos a cualquier cargo sometido también al sistema partitocrático que adolece en este país. Pero también diré algo. El rey de España puede perfectamente no firmar esa ley de amnistía y entregar la corona. Es decir, yo no me voy a someter a esta división y a esta absoluta voladura del Estado de Derecho y de la Constitución Española. Veremos qué hace. Pero también digo algo. Si el rey de España firma esa ley de amnistía, estoy por seguro que hay millones de españoles que van a dejar de considerarlo un mal menor para considerarlo directamente un mal, prescindible.